Estas son las obras de la nueva exposición de Caravaggio a Bernini, obras maestras del sechiente italiano en las colecciones reales. La muestra, centrada en Caravaggio, se compone de un total de 71 obras con pinturas de Guido Reni, Giovanni Francesco Barbieri, Ludovico Carazzi y José de Rivera, entre otros, y de esculturas de artistas como Bernini, Algarde y Duque Snoi. De este modo hablaba el comisario de la exposición. Sí, es una exposición creo que absolutamente excepcional porque reúne una cantidad de obras maestras del sechiente italiano que en ninguna otra institución se puede permitir, entre todos motivos, porque en ninguna otra institución en el mundo, lo repito, puede permitirse obras como el Velázquez que tenemos detrás, la obra maestra de Caravaggio, la obra maestra del Cristo de Bernini o las grandes obras de Rivera, y reúneirlas todas en la misma exposición, solo con sus fondos. La exhibición es fruto de un gran trabajo de investigación y de restauración que posibilita ver en un mismo espacio grandes obras de la historia del arte occidental de sechiente italiano, como la túnica de José de Velázquez o la salomé con la cabeza del bautista de Caravaggio, ambas recién restauradas para su muestra. Estas son las dos grandes obras maestras de patrimonio nacional que centran la exposición y que podrán visitarse en el Paracio Real de Madrid hasta el 16 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!